Juventud de Socialistas ha iniciado en Lorca una campaña en protesta por la renuncia de nuestra comunidad autónoma al programa 2.0 que garantizaba ordenadores portátiles gratuitos en las aulas para beneficiar a unos mil escolares en el municipio. El secretario general de Juventud de Socialistas en Lorca, Juan Domingo Reinaldos, ha denunciado que apenas 30 alumnos podrán disponer de ordenadores portátiles en sus aulas. Y es que, con el programa de digitalización de las aulas puesto en marcha por el Ministerio de Educación, estaba previsto que todos los estudiantes de quinto de primaria dispusieran en el curso 2009-2010 de un ordenador portátil personal y una pizarra digital en clase. Sin embargo, según ha denunciado Reinaldos, el gobierno ha renunciado al programa Escuela 2.0 y a los 4 millones de euros que se iban a invertir en la región solo este año y de los que 300.000 correspondían a Lorca. Estamos dando a conocer a los jóvenes estudiantes una ayuda que van a dejar de percibir porque el gobierno regional no quiere y por ello mismo lo denunciamos. Es inaceptable que la modernización tecnológica que se quiere implantar por parte del gobierno de España en la región de Murcia no se pueda llevar a cabo por una simple decisión de un presidente del gobierno de la comunidad autónoma. Juventud de Socialistas ha iniciado la campaña en Expo Estudio con el reparto de dípticos de cartón con la forma y las dimensiones de los ordenadores que tenía intención de facilitar el gobierno de Rodríguez Zapatero a través del programa 2.0.